No sé qué está pasando Que todo es tan breve Que tú ya no me besas Tan como ayer Que anoche en la playa No me dejas de amarte Algo entre nosotros no va bien No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia ¿Será que no me amas? No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia ¿Será que no me amas? No busques más disculpas No siento tus caricias Ya no eres la misma Que yo amé Te veo en el distante Me siento tan distinta Ya no sé qué voy a hacer Ya no sé Ya no sé Ya no sé Quédate Ya no sé ¡Hola! Ya no sé Qué voy a hacer Lo puedo creer Mare Sé que está pasando, que todo es al revés Pero ya no lucho, como ves Ayer no te importaba, amar bajo la lluvia Hoy no te divierte, ya lo sé Serreichul, como ves Agrarte, en spiritio Serreichul, voy a necesero No, no, no No, 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 no Sí, sí Ok Oh, yeah You, yeah I love you Ok Sí, sí Oh, yeah Sí, sí You, yeah Ok I love you I love you Ajúdame 時の目の下方の Sí, sí Ajúdame 糸ごろ Ajúdame 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 ¡Gracias! Orcen Oh yeah You will As you Ochen Will Yeah You will Check this out, people I just have a challenge You're there Just a moment around Stubber's about Bill And nothin' now You gave me your heart I gave them a mind Let you Love our plan Prophet never Nast And what happened I couldn't let you up He becomes aiar He goes on they're the ones who ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!